Bueno, composición centesimal. ¿Eso qué es lo que es? Está chupado. Esa es la cantidad de materia que tiene una molécula. Por ejemplo, vamos a hacer la composición centesimal del agua. H2O. Se coge tú y dice, vamos a ver. Oxígeno hay 1 y pesa 16. Hidrógeno hay 2 y pesa 1. Yo calculo con esto el peso molecular. 18. Y la composición centesimal es el porcentaje de masa que cada uno aporta al total. Es decir, sería 16 entre 18 por 100, porque en porcentaje siempre, y 2 entre 18 por 100. Esto no tiene nada. Claro, como el oxígeno es mucho más gordo que el hidrógeno. ¿Quién? El marido de nieve, que es la que viene por mañana. Y a 18 por 100, no lo aporta ya. 88,89% y el resto, pues tiene que ser el agua. Ni eno, ni eno. 11,11%. Al más o menos siempre. Pues claro. Pero esto no lo divertía. Esto es un aburrimiento. ¿Qué es lo divertía? Que te den esto. Tenemos una molécula que tiene un 0,18,89% de oxígeno y un 11,11% de hidrógeno. ¿Qué molécula es? Tú dices, uy, 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 uy. Uy, lo que me han puesto. Hago justo lo contrario. Si aquí lo que hago es multiplicar para saber el número de átomos, lo que es lo que quiero sacar, aquí divido. Divido entre el peso atómico. Y a ver lo que me da. 68,89% entre 16 es 5,55. Y 11,11% entre 1 es 11,11%. Y ahora si divido los dos números entre el más chico, me da la relación de masa que hay entre las dos. 2 y 1. O sea que hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Así que la fórmula tiene que ser H2O. ¿Siste tú qué cosa? Que me da igual a molécula que me pongan. En termás chico. 1 divido entre el peso atómico. Y 2 divido entre el más pequeño. Y me da la relación que hay entre los átomos que forman las moléculas. Y yo no me comí los pantalones.